Es la cantera del cine, pese a su corta duración, en pocos minutos pueden encerrar toneladas de arte. Es el mundo del cortometraje que esta semana toma la Rey Juan Carlos. Esta universidad participa en la duodécima semana del corto de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de acercar el cortometraje al público universitario y utilizarlo como herramienta de formación. Los estudiantes ya han conocido cuál es el proceso de rodaje a través de las vivencias de dos directores, Fernando Franco y Lucina Gil, que han detallado todo el trabajo tras las cámaras de sus obras Tu amor y un hombre feliz. Pero además del propio contenido, también hay sitio para la maquinaria promocional tan importante, con jefes de prensa especializados en cine o productores de cortos como Pepe Jordana. La semana del cortometraje de la Comunidad se desarrollará hasta el 14 de marzo, con actos centrales como la proyección de obras en el Círculo de Bellas Artes o los premios microvídeo otorgados por la Fundación Canal.